Hola, vamos a empezar con el módulo de estadísticas de ventas En este módulo tú vas a poder encontrar una recopilación de la información acerca de las ventas que tú generaste en Mercateli Hay que tener en cuenta una cosa antes de empezar a ver este módulo Las ventas vienen realizadas directamente a través de las órdenes ¿Cuáles son las órdenes? Las que nosotros tenemos aquí, por ejemplo Vamos a ir a este chat que tengo de acá Y esta es una orden que yo generé directamente desde aquí, desde el botón de generar orden O si no, también puedes utilizar las órdenes que vienen desde el catálogo digital Es decir, aquí en mi comercio, si es que tú has agregado productos o servicios y das clic en ver catálogo del comercio Aquí vas a tener un catálogo digital que puedes compartir a tus clientes para que empiecen a generar órdenes de venta sobre tus productos Y por supuesto, si aparte de la generación de órdenes de venta También en el botón de integraciones, integraste un botón de pago como Stripe, Mercado Pago o Payphone También vas a poder enviar links de pago para que el cliente lo que pueda hacer es analizar básicamente la compra directamente por este lugar Y el módulo obviamente de ventas te va a dar estadísticas aún más reales Entonces vamos al módulo de ventas y empecemos Como tú puedes ver, en la parte superior derecha puedes seleccionar una fecha o rango de fechas que quieras analizar Y la plataforma te va a decir lo siguiente Primero, el número total de ventas generadas en exitosas y en pendientes ¿Cuáles son las exitosas? ¿Cuáles son las pendientes? Muy sencillo Primero, vamos a venir acá al módulo de mi comercio Vamos a ingresar a mis órdenes Y tú vas a encontrar aquí a todas las órdenes que han generado tus asesores O que el cliente ha solicitado a través del catálogo de comercio, ¿no es cierto? Entonces, las que están como pendientes son usualmente las que se han enviado como PDF Y el cliente no ha pagado Si es que el cliente realizó el pago a través de un botón de pago O a través del link de pago que tú le envías Se marca automáticamente como exitosa Pero si es que tú no has integrado un botón de pago Es fundamental que si el cliente pagó Tú puedas venir acá al módulo de órdenes Encuentres la orden que básicamente ha sido cancelada o pagada Y le des clic en exitosa Para que luego en el módulo de estadísticas Te vaya reflejando obviamente el monto que tú has generado en ingresos Por órdenes exitosas Y también cuánto tienes pendiente por cobrar en órdenes pendientes Después de esto vas a encontrar una recopilación del total de órdenes generadas en ese periodo de tiempo El total en ventas Cuántos pagos vinieron a través de pagos digitales Y luego las ventas por plataforma ¿A qué me refiero con esto? Si es que tú anteriormente ingresaste en el módulo de mi comercio Y generaste más de un canal de venta Por ejemplo en la plataforma te vienen de manera automática Whatsapp, Instagram o Messenger Como canales de comunicación por los cuales tú estás vendiendo Pero si aquí añadiste más canales de venta Como por ejemplo Shopify o una sede física Aquí también te van a aparecer las otras digamos que sedes o canales de venta que tú hayas creado Luego te va a aparecer cuáles son las ventas que tú generaste por asesor Y posteriormente los clientes que más han comprado Los productos que más han vendido Y también las categorías y subcategorías con más ventas Hagamos un pequeño énfasis en esto Los productos más vendidos, categorías y subcategorías Para que tú creas los productos Es fundamental que vengas a mi comercio Y en productos vayas cargando los productos Que básicamente tú tienes en tu inventario O si no también podrían ser servicios Como por ejemplo si es que tú eres de una universidad Que cargues la carrera de pregrado y posgrado ¿Listo? Y lo que tiene que ver con categorías y subcategorías Son básicamente la clasificación que tú les dado a tus productos Todo esto se puede igualmente generar desde aquí en el catálogo En categorías Y tú podrías tener por ejemplo la categoría de vestidos Si es que vendes vestidos Y subcategorías de vestidos de noche Vestidos de gala, vestidos de día, etc Entonces de esta manera la plataforma te da una información completa De cuál fue el retorno de inversión que tú tuviste Al utilizar el servicio de Mercateli Y especialmente la parte de órdenes de venta Muchísimas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!